Último momento Último momento Buenas noches, Rogelio La persona sufrió el atentado de nombre Jairo Vega, de 45 años de edad aproximadamente y esto pues tiene preocupados la ola de inseguridad que hay en este sector, centro del municipio de Choloma, Cortés donde esta persona sufrió este atentado Aquí podemos ver, apreciar en las imágenes, la gran cantidad de casquillos que quedaron en este sector de la San Carlos ubicados entre el segundo y el tercer parqueo, donde está la vivienda de la persona que ha sufrido el atentado Pues hasta el momento la policía ha llegado al lugar, no hay escena del atentado acordonada pero ya se realizan algunas investigaciones para dar con los responsables de los hechores de este atentado Una persona de nombre, repetimos, Jairo Vega, de 45 años de edad, residente en la San Carlos y que fue trasladado por familiares a un carro particular hacia una clínica de San Pedro Sula Esto es lo que tenemos a esta hora de la noche, donde lamentablemente pues ha salido con graves heridas esta persona que es un comerciante de este sector de la residencial San Carlos Aquí podemos apreciar la gran cantidad de casquillos y ya también vendrán elementos de la DPI para hacer las respectivas investigaciones y además tener acordonada la escena para que vengan inspecciones oculares para realizar todo el proceso de investigación Compañeros, con esta noticia de Último Momento junto a Dani Manzanares vamos a retornar a Estudios Principales Último Momento